Apenas ayer dormí en su cama Estaba preciosa entre sábanas blancas Me dijo muy quedo al oído que no la olvidará Que presenté a su alma que algo iba a pasarle Ahí por las cinco de la madrugada Al canto de una besilla su espalda besaba Y como la araña que teje sus redes Despacio la amaba Sin prisas del tiempo La noche regresaba Una de esas tardes Que nunca esperaba Que triste noticia Que rompió mi alma Corría a su casa La gente le rezaba Me abrazó y me miró Solo me esperaba Por ahí de las cinco De la madrugada Al canto de una besilla Su espalda Su espalda besaba Y como la araña que teje sus redes Despacio la amaba Sin prisas del tiempo Sin prisas del tiempo La noche regresaba Una de esas tardes Una de esas tardes Que nunca esperaba Que triste noticia Que triste noticia Que rompió mi alma Corría a su casa La gente le rezaba La gente le rezaba Me abrazó y me besó Solo me esperaba Solo me esperaba No me esperaba No me esperaba Y como la laña que te quedaba No me esperaba